A ver, esto fue lo que dijo, y quiero aprovechar que está Jaime con nosotros, entrar con la conmemoración, Erick, cambios de calle. Esto fue lo que dijo Jaime Rabinette. Jaime Rabinette arremete contra la alcaldesa Hassler. La haré campaña para que en un año más la saquemos volando. Respondió Iracy Hassler. Y respondió duro también, a ver. Ahí está Iracy Hassler, dice, le responde a Rabinette. En la última elección no obtuvo ni el 5% de los votos en Santiago. Rabinette disparó contra Jali y planteó que cuando ella asumió hace ya más de un año, me preguntaron qué opina y tenía la verdad. Es que yo tengo una pésima opinión de la capacidad de gestión de los dirigentes del Partido Comunista. Ay, a ver. Jaime, ¿qué significa esto de sacarla volando? Yo creo que es re importante cuando se cita, citar la frase completa. Yo dije sacándola volando como el voto popular, por votación. No por ninguna forma de violencia, porque nunca he sido partidario de ella. En un año más, los chilenos tenemos oportunidad y los santeguinos de votar. En última elección, el Partido Republicano sacó un 30%, Chile vamos un 22%, el Frente Amplio un 35%, más el Partido PPD y Don Casi Cristiana, un 5%. O sea, realmente, no 52 contra 42, el resto sacó el Partido de la Gente. Creo que es perfectamente posible, si hay una candidatura única, y esto es importante para los señores que están acá, Republicanos, Amarillos, Chile vamos a llevar una o un candidato alcalde o alcaldesa y compitan en la lista de concejales. Si repetimos eso, en Viña, exactamente, un solo candidato. Realmente, en Valparaíso, en Viña, en todas estas comunas que han sido un desastre en términos de gestión, existe la posibilidad de ganar. Entonces, lo que yo estoy llamando es, juntemos fuerza, y estoy dispuesto a hacer campaña, no ser candidato, para sumarme... ¿Y Amarillos tenés la posición de concurrir en una coalición con Republicanos? Para sacar a doña Irás y Hasler de la Alcaldía de Santiago. Es la peor gestión que yo conozco del tiempo de Ibañez hasta ahora. Desastre en las calles, delincuencia. Santiago era una de las comunas con menos asesinatos en Chile. Hemos, en este último año, ocho veces más crímenes en las calles y en las plazas. Realmente, perdóname, es un desastre de gestión, comercio ambulante. Entonces, hagamos un esfuerzo, porque doña Irási termine su año cambiando el nombre de las calles, haciendo lo que sea. Lo que yo les quiero asegurar a los vecinos de Santiago, es que si ganamos el próximo año, vamos a volver a poner al general Baquedano en la Plaza Italia, a Bulne, a donde está, y vamos a volver para atrás todos esos cambios sectarios que son propios del partido. Jaime, ¿usted por qué no quiere volver a ser candidato? Yo creo que estoy ya más viejo. Tengo 76 años, estuve 11 años como alcalde. Creo que es todo un esfuerzo, una tarea que hay que hacer. Ya, pero descartado 100%. Espero que haya gente nueva que pueda tomar esta aposta y podamos apoyarlo. Ya, pero ¿100% descartado? En la vida 100% es imposible. Realmente, se los confieso aquí, no tengo la menor intención de ser candidato. Estoy dispuesto a asumir la jefatura de campaña, sacarme la mugre por sacar al señor Irási con los votos, no con violencia. Es que hay una coalición política que está formando Rabiner, bien importante porque pierde el centro político que tanto reclama a demócratas con Amarillo y lo manda a una unión con el partido hasta republicano, con la ultra derecha chilena. Yo le pregunto a Tomás y efectivamente Amarillo estaría en disposición de concurrir en una alianza política de esa naturaleza con el partido republicano. Ya hable para el lado. La verdad, 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 la verdad. Además, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Esas son términos que la verdad que se tienen que redefinir en Chile. Y nosotros promovemos ideas, ideas que están claras, están en nuestra declaración de principio y es la gente la que va a tener que decir si esas ideas están a la izquierda, están en el centro, están en la derecha. Ahora, dicho lo anterior, yo y gran parte de quienes militamos en Amarillos por Chile, tenemos cierta afinidad con diversos sectores que estuvieron por el rechazo, dentro de los cuales desafortunadamente el partido republicano no se encuentra. Así que la verdad es que una alianza con el partido republicano, si bien no puedo cerrar completamente una puerta, pero lo veo muy difícil ocurriendo. Pero no así con la UDI, con RN, con Evópolis, con Demócrata e incluso, Pepe, te invito, con el PPD y con el partido radical. ¿Cuál es la parte que complica el partido republicano, Tomás? Con el partido republicano lo que nos complica es que el partido republicano, si bien yo le tengo respeto porque son súper transparentes respecto de lo que plantean, es un partido que no es reformista, es un partido que es defensor de la obra, partiendo por la dictadura, lo que se hizo después de la concertación, y es un partido que es más bien conservador. Y nosotros no estamos en esa línea, nosotros somos un partido reformista. Estamos hablando de la alcaldía, no de la presidencia de la república. Para eso, para eso, esos pactos electorales pueden existir. Es tan distinto, te das cuenta porque... Esos pactos electorales lo determinará el partido. Lo determinará el partido y se determinará la política trans. No, estamos hablando de la presidencia de la república. Estamos hablando de recuperar para la ciudadanía alcaldía que hoy día están en manos de la izquierda y que son un desastre. Claro, lo que propone Jaime Trinanalogia, juntémonos para esto, pacto por la misión. Por eso deberían prohibir... Flavia dice que esto se tiene que prohibir. Yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema político actualmente es esta dispersión, esta disgregación, y creo que uno de los elementos que provoca este problema son los pactos electorales para objetivos políticos determinados, porque eso impide que se armen coaliciones que estén juntas y respondan políticamente juntas por un periodo razonable. Nosotros estamos proponiendo, por cierto, y promoviendo un proyecto de ley de federación de partidos que obligue a los miembros de esa federación a actuar conjunto por al menos cuatro años, porque si no, después de la elección, cada uno mata su toro... Perdón. Cada uno mata su toro y... Y ahí rompe, digamos, el compromiso político que es el que le da estabilidad. Estamos en problemas serios de inestabilidad política en el país. Serios. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Por eso que las coaliciones, por fines puramente electorales, deberían hacerse cargo y deberían ser definitivamente... Por eso que la ley de federaciones... Nuestro partido político, Jaime Mulep, presenta un proyecto de ley para federar partidos políticos, fortalecer los comités parlamentarios, y si se federan los partidos y van a una segunda federación, tienen que fusionarse por el solo imperio de la ley. Erick Campos, aquí se está armando una cocinita acá en Sin Filtro, en frente suyo, para sacar a su alcaldesa. Sí, bueno, yo... La verdad es que... Y Irá si va a la reelección, dice. No tengo idea, no lo sé. Sí, sí, no, no lo sé. Solo yo digo, uno de estos días que vaya a la producción de Sin Filtro, haga grabaciones a esta hora, y se va a dar cuenta cómo huérfanos, cómo ahumadas, están absolutamente despejadas, despejados de cualquier tipo de comerciante ambulante. Yo creo que ha habido un esfuerzo tanto de la producción, perdón, de la alcaldía, ha habido un esfuerzo del gobierno, como nunca se ha gastado en seguridad, pero lo peligroso acá es que yo... Qué bueno que el señor Rabinet solo la quiera sacar volando, porque al lado de él tiene gente que hacía sacar a los comunistas desapareciéndolo, asesinándolo. Hace un rato se hablaba de la memoria del gran estadista, que era Sergio Bonofre Jarpa, un ministro que en sus dos primeros días tuvo más de 20 muertos y 2 mil heridos en una protesta, y él estaba como ministro del interior. Negó sistemáticamente en todas sus representaciones, porque esta gente además le dice que ellos nunca han vivido del Estado, han vivido toda la vida del Estado como ministro, como embajadores, y negó sistemáticamente como embajador en Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos. Yo sí me pregunto, más allá, más allá, más allá, no, usted no, Carpa sí. Carpa no, está equivocado. Lo que sí, lo que sí, bueno, puedo corregir, no hay problema, podemos corregir, podemos corregir en eso. Pero lo cierto, pero no podemos corregir que como ministro tuvo más de 2 mil heridos y 20 muertos. Lo que me llama la atención es que un muchacho joven, de amarillos como Tomás, esté, y yo, qué bueno que lo diga así, explícitamente, que con republicanos no podría armar una coalición, porque yo creo que es bueno separar agua antes de la elección y no a dos semanas, a tres semanas. En eso me parece que el proyecto que está impulsando el partido de Flavia es muy importante porque le da coherencia a la política. Agustín. Sí, nosotros, mire, la verdad las cosas es que somos bien respetuosos de los distintos diarios políticos. Obviamente yo no le voy a decir a Pepe Toro que es un comunista porque está aliado con el Partido Comunista en un gobierno, incluso está pagando las cuentas de un pésimo gobierno o su propia coalición. Lo han dicho de todas, Pepe. O sea, en verdad, Pepe, o sea, de verdad, yo me saco el sombrero por el socialismo democrático del PP que tienen que pagar la cuenta de la inexperiencia de estos alumnos en práctica. Pero yo no voy a ser insolente con demócratas, con amarillos, no voy a ser, sí, ellos sí, con los amarillos, no voy a ser insolente con los partidos que tengan su propio diario. Si existen propósitos políticos que de repente nos pueden unir en algunas cosas, vamos a votar a favor y en contra como corresponde. Pero yo no pretendo que forzar ningún tipo de alianza ni menos condicionarlos a ellos porque ellos tienen que construir su propio camino. En este momento, los partidos políticos más importantes en Chile, lamentablemente, para la izquierda, uno de ellos es el Partido Republicano. Y claro, hoy día hablamos de fraccionamiento político. De verdad deberían desaparecer los partidos más chicos si no tienen los votos. Significa que al final sus proyectos no los vota nadie. No coinciden con las preocupaciones de las personas. Y por lo tanto, yo creo que aquí nosotros vamos a tener que ver que se hace en un futuro. Nosotros tenemos el legítimo derecho también a aspirar por las alcaldías y tener un trabajo como se llama territorial también importante porque representamos a un gran grupo de chilenos que la verdad es que ven en nuestro proyecto la satisfacción de sus intereses. Coincidimos con ellos. Ahora, obviamente que hay que conversar todo este tipo de cosas incluso por una fuerza de la democracia. Es que la idea de Jaime Rabinete es que sabes que la democracia no se puede condicionar. Yo no le puedo decir no, no quiero hablar con nadie como lo hace el gobierno que te cancela. No, nosotros no. Nosotros estamos dispuestos a conversar con cualquier fuerza política. Y obviamente que una figura democrática por ejemplo como, no sé, Cristian Barck que a mí me merece todo el respeto por lo que hizo por el rechazo por Chile. Y eso a mí me parece razonable, rescatable. No comparto muchas cosas del pasado probablemente tenemos visiones distintas. Obviamente que si yo empiezo a decir lo que yo pienso por ejemplo históricamente del gobierno militar voy a chocar. Jaime Rabinete fue el coordinador de la campaña del no. Y aquí se le ha faltado el respeto a una persona que hizo mucho por la recuperación de la democracia. Se le falta el respeto a esas personas porque se han olvidado. Y ese es el mismo grupo de gente que le faltó el respeto a los 30 años que ahora parece que no eran tan malos ¿no? Oye, solo que precisaran que no me coma la titósfera facha. El 74 sí fue delegado en Naciones Unidas Sergio. No, no, está bien, pero fue delegado en Naciones Unidas. Gustavo Lorca, Gustavo Lorca. ¿Para qué no me coma? Yo creo que de... No, no, me quedan pocos minutos. De republicano podemos esperar cualquier cosa. Hemos escuchado un montón de declaraciones donde han elevado la calidad estadista a Pinochet José Antonio Casas en su programa quería eliminar el Ministerio de la Mujer y particularmente cuando... A mí me llama profundamente la atención porque no contribuyó al diálogo es que el gobierno se ha llamado al diálogo. Ustedes lo que pretenden hacer hoy día con las declaraciones una vez que ya salió Giorgio Jackson es que cambiemos las ideas y resulta que ese no es el punto. El punto es que... Débenla a votar. Débenme un segundo. Débenla al Congreso y la votamos. Débenme un segundo. Porque si la rechazamos la norma tributaria, por ejemplo. Y mis ideas en una democracia lo que tenemos que hacer es negociar y llegar a un punto medio pero lo que ustedes quieren hacer es imponernos una derrota absoluta. Y eso lo que va a lograr es un perjuicio para el país. Es lo único que quiero decir y republicano tiene que irse con cuidado porque es responsable de un proyecto constitucional que va derecho al fracaso porque lo que están tratando de hacer en la convención constitucional es imponer ideas que son minoritarias en el país. Muchachos, necesito solo abrir mis auspiciones. Adiós.